La prensa, vida, amacenada, vida. Llegaron en marcha al Palacio de Justicia exigiendo respeto a la ley de imprenta y al trabajo que se realiza. Trabajadores de la prensa porque se estarían vulnerando varios derechos. Hemos salido de esta marcha protestando y haciendo sentir de que no podemos ser sometidos por la vía ordinaria con estos dos compañeros que están ahorita queriendo ser sentenciados el día 27 de junio. Pidiendo que la justicia mire que los periodistas tenemos una ley de imprenta para que juzguen nuestros actos. No es la ley ordinaria. Las movilizaciones serán permanentes y se instalará una vigilia en el Palacio de Justicia apoyando a periodistas que fueron enjuiciados. Esta ley está vigente, que esta ley no vamos a permitir que se la derogue, se la elimine sin el consenso entre todos. Es precisamente un funcionario del Poder Judicial, un juez, el que quiere pisotear la ley de imprenta tratando de llevar a la cárcel a un compañero periodista en desconocimiento absoluto de una ley que ampara el ejercicio periodístico. Son dos periodistas de un medio impreso que están siendo procesados en la justicia ordenaria por una denuncia que interpuso un afectado por una nota en torno a calumnias e injurias, han dicho que es el delito. Para hablar de esta situación nos acompaña Milton Montero, que es exsecretario de actas de la Confederación de la Prensa. Muy buenos días, bienvenido a la revista. ¿En qué etapa ya está este juicio contra los dos periodistas? En sentencia, y eso es lo que nos preocupa a todos los trabajos de la prensa, es por ello que hemos salido a marchar y no descartamos medidas más adelante porque para nosotros ser esta sentencia es sentenciar la libre expresión, libertad de prensa y la libertad de pensamiento, tal como lo dice la Constitución. ¿Qué riesgos traería si es que este proceso llega a la sentencia? Abrir la jurisprudencia a nivel nacional de que cualquier periodista, jefe de prensa, jefe de redacción, camarógrafo que emita una información que daña a alguna persona, su capacidad de persona, podría ser sometido a través de un juzgado ordinario. Nosotros aquí lo que nos preocupa es que el juez no reconozca la vigencia de la ley de imprenta como también el tribunal de imprenta que está en este momento vigente en nuestra ciudad. El momento de recibir la denuncia de parte del supuesto afectado, ¿cómo se debería proceder para que esto pase al tribunal de imprenta? El juez, bueno, el ciudadano o cualquier ciudadano que se siente afectado en su dignidad, pues está el tribunal de imprenta. ¿Por qué? Porque ese es el único mecanismo en el cual cualquier ciudadano puede hacer la denuncia hacia una persona. Pero si lo presenta ante la justicia ordinaria, ¿qué debería hacer el que la recibe? Esto debería declararse incompetente. ¿El juez? El juez, el fiscal, cualquier instancia jurídica ordinaria debe declinar porque nosotros tenemos una ley vigente, tenemos esa ley de imprenta en la cual nosotros hacemos nuestra autorregulación en el trabajo periodístico. Tal como lo dice el artículo 106, 107 en la Constitución Política del Estado. Nosotros lo que vemos acá es un atropello hacia el trabajo periodístico que es muy peligroso. Tendríamos que ver el día lunes, si es que hay una sentencia, pues estaríamos en el abismo de que los compañeros trabajadores de la prensa a nivel nacional seamos sometidos por la vía ordinaria. ¿Hay alguna instancia a la que se pueda pedir que esto no prosiga? Nosotros, por la información que tenemos, hoy se va a presentar un último incidente de parte de la asesora legal de los dos compañeros para que el juez se declare incompetente y no haya ninguna sentencia hasta el día lunes a las 2 de la tarde. Por eso es que nosotros nos vemos en la obligación de salir a la calle, en la obligación de saber de que están atropellando el trabajo periodístico a nivel nacional y nosotros también estamos haciendo que nos adherimos al pedido a nivel nacional que hay compañeros que están pidiendo un relator especial de la libre expresión de las Naciones Unidas en nuestro país para que vean, insisto, cómo está siendo perseguido, amedrentado de alguna manera y amenazada la libre expresión el trabajo periodístico que estamos teniendo aquí en nuestro país. ¿Se vienen más movilizaciones en los próximos días? Por supuesto que sí, hoy hacemos una vigilia en la noche, hoy en la mañana en el Palacio de Justicia y en la noche vamos a tener una vigilia en la plaza principal y así sucesivamente vamos a estar haciendo sentido y protestando porque no se puede vulnerar estos derechos porque se está conculcando el trabajo garantizado que está en la constitución política del Estado de todos los trabajadores de la prensa en nuestro país. Muchísimas gracias por esta entrevista, nos mantendremos atentos al tema. Continuamos. Con más.